Pero fíjate que la Soraya siempre la querían, porque era tan grandilocuenta que siempre la quisieron bastante, la maldita Lisiada ¡Maldita Lisiada! ¡De mi ratito! ¿Cómo te preparaste para hacer esa escena? No hombre, que me iba a preparar, venía de que mi mamá me había corrido porque a las 2 de la mañana yo tenía que estar en mi casa, iba con familia de los campomanes por cierto, imagínate ¡Otra sabrosa! ¡Otra sabrosona! Y que llegamos 2 y media y no hombre, me corrió mi mamá de la casa horrible ¿Y cuántos años tenías? Llamado, 7 de la mañana, 21 años ¡Oh no, pues sí estaba chamaca! Y que llego al llamado y nada, pues yo le hace caso a Beatriz y Sheridan, hombre, yo ni opinaba ni nada, yo ni que iba a saber que iba a ser tan exitoso